Laje destapa la mentira de los derechos. Mi ley tenía razón. Los derechos que te venden como Ah, sí, vamos a perder los derechos. Si viene mi ley nos saca los derechos. Pero ¿de qué derechos están hablando? Escuchémoslo a Laje. Analicemos qué quiere decir perder derechos. Porque creo que salgamos de la chicana política. Que yo no sé si realmente saben lo que pasa en la Argentina. Si realmente entienden lo que está pasando verdaderamente en nuestro país, en la calle. Lo que nos pasa a todos nosotros. Esto me parece que es lo más grave. Salgamos de la chicana política. Hablemos de derechos. Hablemos de derechos que podés perder. ¿Qué derecho? A ver, cuando vos acabás de anunciar una pobreza de 40%. Cuando el 60% de los chicos son pobres. En la Argentina, ni te cuento, en el Gran Buenos Aires. Que es uno de los conglomerados. Que está muy por encima del nivel de pobreza promedio de la Argentina. Viene Gran Resistencia. Y me parece que tercero o cuarto viene Gran Buenos Aires. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué derecho parece? Si lo venís perdiendo. Cuando vos a una familia y a un chiquito. Menor de 14 años. Más de uno cada dos son pobres. ¿De qué derecho le estás hablando? Si le estás quitando el derecho básico, fundamental de tener un futuro. Si lo liquidaste. Si lo estás haciendo crecer en un hogar pobre. Con las limitaciones y con las imposibilidades que eso significa para poder desarrollar un futuro. ¿Qué derecho le estás dando? Si estás generando un país pobre. Y cuando vos generás pobreza, lo que haces es quitar derechos. No darle más derechos. Salvo que para vos los derechos sean darle un IFE. Darle un bono. No sé a qué se refieren con perder derechos. 40% de pobres. 40% de pobres. 40,1 exactamente. Y nos viene a hablar de derechos. De derechos. Esto es la toma de pelo. 60% de chicos pobres. ¿De qué derechos nos vienen a hablar? Laje tiene toda la razón. Toda. Y ahora se suma el caso este de Insaurralde. Que está dilapidando Guita. Guita de todos. Mientras la gente se muere de hambre. Y encima en Lomas se mueren de hambre. Pobreza absoluta. ¿De qué derechos se están hablando? No hay derechos en este país. Es una mentira. Lali que hablaba se llenaba la boca con los derechos. ¿De qué derechos se están hablando? Ellos sí. Lali porque cobra del Estado cada vez que hace un recital. Insaurralde también te va a hablar de los derechos. Maza te va a hablar de los derechos porque iba en Tigre. Y tiene propiedades. Claro, ellos se hicieron ricos. Entonces ellos están a hablar de los derechos porque es mentira. Y quieren mantenerse en el poder. Solo por eso. Hablemos de educación. ¿Cuál es el derecho? Si cada vez tenemos docentes peor preparados y peor pagos. Porque para tener docentes buenos hay que pagarles bien. Y hay que exigirles y capacitarlos. Y no lo digo yo, ¿eh? De vuelta. Lo vas a escuchar a Sergio Maza. Lo dice el candidato Sergio Maza que estaba parado al lado. ¿Cuál es el derecho que le estás dando en educación? Si cada vez la educación promedio de la Argentina es menor. Es más baja. La educación pública que supo hacer de la Argentina un país de los grandes en el mundo está liquidada. De milagro se salva la educación pública universitaria por la capacidad de los profesores, de los docentes. Pero, ¿cuál es el derecho que le estás dando a la educación si lo estás deseducando a los chicos? Si no tienen, ni siquiera tienen colegios en orden, no tienen infraestructura buena. Y además, insisto, el nivel cada vez es más bajo. Porque los docentes, lamentablemente, cobran, señor Kicillof, bajo línea de pobreza. Es decir, hoy un docente en la Argentina es pobre. En blanco y es pobre. Entonces, tampoco le podés pedir demasiada capacitación porque no tienen ni cómo capacitarse porque tiene que dedicarle 10 o 12 horas del día a trabajar para poder vivir de la docencia. Entonces, ¿cuál es el derecho que se pierde? ¿Dónde está? ¿Quién va a ir a perder ese derecho? Está todo para mejorar en la Argentina. Porque han empeorado absolutamente todo. Tal cual. O sea, docentes peor pagados. Cada vez la educación es peor. Cada vez los docentes tienen que hacer más laburos extra porque si no, no llegan a fin de mes. La educación cada vez es más baja, de peor calidad. Infraestructura que se cae a pedazos. Que los alumnos mueren de frío en invierno. Muchos pibes de bajos recursos van al colegio solamente para recibir alimento. No les interesa ni a los padres ni a ellos ir a aprender. Solamente van porque los de menos recursos le dan de comer. ¿Eso es el futuro que estamos generando? ¿Eso son los derechos que hay en este país? ¿Docentes que dan clases y que viven bajo la línea de la pobreza? ¿Qué docente va a querer educar y ponerle ganas, energía y sacar pibes adelante si vive ese mismo docente bajo la línea de la pobreza? Y a los que tienen que educar le caen pibes con hambre, que ni siquiera han comido, no han hecho todas las comias, capaz no desayunaron. ¿Cómo van a pretender entonces que almacenen la información en su cerebro? Que resuelvan una ecuación matemática en la clase. Si no tienen ni siquiera el estómago lleno. ¿Tienen hambre y les debe hacer ruido a la panza mientras están tratando de aprender algo? Esos son los derechos de Lali, los derechos de ensaurral de ahora que anda en Marbella gastando fortunas. Los derechos de Kicillof, que es parte de él. Los derechos de Massa, que él sí vive en las zonas más ricas del país. Es una toma de pelo. O sea, los profesores ni siquiera se pueden capacitar porque ni comen. Los profesores, que tienen un sueldo y tienen un sueldo y aún así viven bajo la línea de la pobreza muchos. Es denigrante esto, es una mentira, te han querido vender algo que es una falsedad absoluta. En este país no hay derechos. Es un chamullo lo de los derechos, es un verdadero chamullo. ¿Quieren que hablemos de seguridad? ¿El derecho a la seguridad de salir a la calle? Hace falta que se los cuente. La provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires está entregado a la delincuencia. ¿Dónde está el derecho a la seguridad? Llego por nombrar los cuatro derechos básicos de nuestra Constitución. ¿Cuál es el derecho a la seguridad que alguien tiene hoy en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires? Ninguno. ¿Saben quién disfruta del derecho a la seguridad en el Gran Buenos Aires? Los delincuentes. Porque el ministro Berni, evidentemente, en el Gran Buenos Aires no actúa. Pero la responsabilidad es del gobernador Kicillof, que tiene que salir a la calle fuera de los actos. Salgan a caminar el Gran Buenos Aires y esto trasládenlo a gran parte de la Argentina, porque no es patrimonio del Gran Buenos Aires, lamentablemente. Si quieren hablamos de justicia, donde estamos en un escándalo de corrupción, en la legislatura bonaerense no se ha escuchado la voz del principal representante, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o el presidente de la Cámara de Diputados. Nadie habla. Y acá sí meto a todas las fuerzas políticas por igual, porque esto seguramente atraviesa todas las fuerzas políticas. Pero por eso, cuando hablan de derechos, a mí, salgamos de la chicana política. ¿Ustedes entienden realmente lo que pasa en la Argentina? ¿Ustedes entienden lo que piensa la gente, lo que los chicos están viendo, tratando de ver de qué manera pueden encontrar algún camino de pobreza? Bueno, acá tal cual también. Seguridad solo para los delincuentes. ¿Dónde está el derecho a la seguridad? La gente se tiene que encerrar, tiene que vivir bajo llave y andan impunemente los delincuentes. Ahora, un delincuente hace algo y saltan todos con los derechos humanos, los derechos humanos de los delincuentes, que la policía no puede hacer nada, que tiene que ser igualdad de esfuerzos. O sea, entran a tu casa y andan midiendo, ah, pero ¿él qué te hizo? Bueno, ¿qué le dicen? Entró a mi casa y tendría que poder defenderme como pueda, con lo que sea. Ellos sí tienen derechos, la gente digna tiene derechos. Repito. Lali, ¿dónde están los derechos? Por favor, que Lali me cuente cuáles son los derechos que se podrían llegar a perder con alguien como Milley, porque no los veo, no los encuentro por ahí los derechos. No hay ningún derecho. Los únicos que tienen derechos son los que están en la política, que de hecho le pagan a ella para sus recitales. Es asqueroso. No podés alquilar un departamento en la Argentina. No te alcanza, no tenés un crédito absolutamente para nada. ¿Cuál es el derecho que se pierde? A ver, la boleta de la Unión por la Patria va a ser un escudo, como dijo recién Kicillof, un escudo contra la pérdida de qué derechos. ¿Qué es lo que les preocupa que se pueda perder en la Argentina? Que no lo hayan hecho perder ustedes ya. Y en ustedes yo voy también a incluir a gran parte de la dirigencia. Porque en estos últimos cinco periodos de gobierno hay cuatro de ustedes, uno de la oposición, que tampoco sirvieron para solucionar las cosas, sino que les permitieron volver a seguir destruyendo la Argentina. ¿Qué parte del país no ven, no entienden? Yo la sensación que tengo es que cuando me hablan de pérdida de derechos, los derechos me los están haciendo perder ustedes del otro lado todos los días. Y a los chicos se los están haciendo perder, pues están haciéndole perder el derecho al futuro. Ni hablar del derecho a la libertad más básica, que es el de salir a la calle, donde ya no podés salir a la calle. Y esto es no solamente Gran Buenos Aires, pero es una de las zonas más peligrosas. Entonces, la verdad que no se entiende. ¿Es una chicana política o realmente no saben lo que pasa en nuestro país? Cuatro años de Juntos por el Cambio fueron lo mismo. O sea, esto es algo Juntos por el Cambio, Unión por la Plata. Es asqueroso. Ninguno de ellos ha logrado cambiar esto, sino que lo han empeorado. Y como decía también, no te alcanza ni para alquilar un departamento, para tener un techo, y te vienen a hablar de derechos. ¿Derechos de qué? No hay derechos. No hay ningún derecho. Mi ley te viene a sacar los derechos. ¿Qué derechos viene a sacar mi ley si no hay nada? El país está en bolas. Estamos casi llegando a la edad media. Cada vez hay menos. La gente vive en la calle. ¿Qué derechos tiene la gente que salgo a caminar y los veo todos los días viviendo en la calle? Díganme qué derechos tiene. Lali, que te hablaba de los derechos. No tienen derecho a nada. Ni siquiera tienen derecho a caerse muertos en algún lugar. O sea, a tener un techo. No tienen derecho a nada. La clase política asquerosa de este país ha arruinado todo. Y creo que estoy indignado. Realmente hoy les digo la verdad. Hoy estoy indignado. Hoy hago los videos indignados. Porque lo que ha pasado con Insaurralde, ya esto creo que me colmó la paciencia. Me colmó la paciencia. O sea, espero que el debate de hoy abra un poco la cabeza de la gente. Que abusen de esto. Realmente tienen que abusar de esto que ha pasado. Porque el tema de los derechos y todas estas locuras, con el caso de Insaurralde se cayó toda la mentira. Los únicos que la pasan bien y que tienen derechos y tienen todo son los políticos. La casta política. El resto viven de forma denigrante. Esto es ya asqueroso. Realmente. Realmente. Y Laje tiene toda la razón. Toda. Absolutamente. Laje. Creo que él, junto al pelado Trebuch y alguno más, son los únicos que están denunciando por lo menos de los periodistas lo que realmente está pasando. Los únicos que dicen la verdad. Lo que realmente está sucediendo en este país. Y no que hay una valija de por medio que hace que tengan que decir las cosas. No, no. Esos son los que dicen la verdad. Comparto todo lo que dijo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes qué es lo que opinan en los comentarios. Todo lo que quieran agregar, lo dejaré acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like. Si les gusta, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate y Combate. Hasta la próxima. Chau.